Gracias por ver el video. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? ¿Qué sugiere sobre los temas que ponemos a discusión? Y créame, y se lo digo una vez más, es interesante conocer cuál es su punto de vista, porque lo que usted nos dice enriquece el debate, lo fortalece y nos hace encontrar salidas para esta Guatemala tan problemática. Pues tenemos problemas todos los días y algunos también que viven del problema, que viven de estas diferencias que se generan. ¿Por qué hay que reconocerlo? Así es. Esta mañana vamos a platicar sobre lo que está ocurriendo luego que el Tribunal Supremo Electoral diera por concluido el proceso electoral el 31 de octubre recién pasado. Y para conocer los efectos posteriores a esta resolución del Tribunal Supremo Electoral, aplaudida por muchos y criticada por otros muchos, pues hemos convocado esta mañana al licenciado Roberto Alejos, ex constituyente y analista y constructor en temas políticos. Licenciado Alejos, muy buenos días, bienvenido como siempre a esta cabina. Pues es un placer estar aquí como siempre, en la famosa cabina de cristal. Famosísima. Un saludo a todas y a todas. Licenciado Alejos, para iniciar, ¿cómo puede explicarnos usted lo que sucedió luego que el Tribunal Supremo Electoral declarara por concluido el proceso el 31 de octubre recién pasado? Bueno, habría que tal vez empezar por explicarle a la población que cuando el Tribunal Supremo Electoral convocó a direcciones, lo hizo a través de un decreto emitido por ellos mismos. Y por primera vez, entiendo yo, se ponen una fecha límite que fue 31 de octubre. Convocan entre todas las fechas y plazos que ellos mismos se fijaron en el decreto que ellos aprobaron, señalaron ahí en el decreto como el 31 de octubre como la fecha para cerrar el proceso electoral. De manera que, aunque había una discusión legal entre que si era o no era legal alargar el proceso electoral, muchos de nosotros queríamos que si era legal. O sea, si el Tribunal Supremo Electoral, a través de un decreto, convocó y se puso el plazo, pues a través de un decreto cierra o a través de un decreto pudo haber ampliado el proceso electoral. Quienes creíamos que el Tribunal Supremo Electoral tenía que ampliar el proceso electoral hasta principios de enero, creíamos que era lo más conveniente para evitar la penalización de todo el proceso. Que es en esta lucha en la que hemos estado, los constituyentes y algunos trataristas, constitucionalistas en general, hemos defendido que la ley electoral y de partidos políticos está por encima de la ley de la delincuencia organizada, que fue la que usó el Ministerio Público para suspender temporalmente la personalidad del Comité Proformación de Semilla y el Partido Semilla en sí mismo. De manera de que mientras estuviera abierto el proceso, lo penal no podía entrar ahí y entonces creímos que era lo más conveniente evitar que todo ese tema penal que se estaba usando para evitar que vea traerlo a revalo y se mía en términos generales, tome posesión, se lo da. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral hizo un análisis de que la Corte de todos modos les iba a corregir la plana y ya ustedes fijaron en 31 deben respetar ese mismo 31. Además, esta incertidumbre en los artículos constitucionales de elegir y ser electo, pero además tener el debido proceso cerrado para obtener sus credenciales. En fin, hubo una serie de argumentos, incluyendo argumentos presupuestarios y otro tipo de argumentos que los hicieron a ellos tomar la decisión de cerrar. Y hubo un argumento muy interesante y es que se sospecha, y no se sospecha, ahí están las declaraciones en los medios de comunicación, de que el Ministerio Público va a irse penalmente en contra de las juntas electorales, departamentales y municipales, e incluso en contra de las mesas receptoras, lo cual es repugnante, porque no hay otra palabra, irse contra la población que de manera voluntaria acepta contribuir en el proceso electoral para tratar de acusarlos a ellos que fueron parte de una supuesta manipulación del voto. Entonces, estos, de una u otra manera, están ahí a la espera y nerviosos, me imagino, de que esto sea verdad y que se van a ir en contra de ellos. Pues, parte de lo que el Tribunal Supremo Electoral pensó es, si cerramos el proceso el 31 de octubre, estas juntas reservas de votos desaparecen, ya no existen las juntas electorales, departamentales y municipales, y entonces, una vez más les falla la jugada porque ya no se pueden ir contra un órgano, digámoslo así, una entidad, una organización que ya no existe. Las juntas ya tuvieron que entregar sus cargos, liquidar sus presupuestos y ya no hay manera de que se vayan penalmente en contra de ellos y ese argumento, pues, nos convenció a muchos de por qué cerrar el tema. Además, da certeza jurídica, ya Bernardo Arevalo y Karen Herrera son presidente y vicepresidentes de la República. El decreto con el que el tribunal cerró deja muy claro que los resultados son inalterables, aunque aparece el Ministerio Público diciendo, mire, pasa esto, pasa lo otro, o ahorita entra en vigencia esa resolución del juez séptimo, donde manda a cancelar temporalmente a juzgado, pero también esa resolución dice, verá, que no otorgarle puestos de elección a los miembros del partido. Eso ya no vale porque no hay retroactividad de la ley, de manera de que los puestos, pues, de elección ya fueron otorgados, ya todos los alcaldes y alcaldesas, que siempre son poquitas alcaldesas, ya tienen sus credenciales, todos los diputados y diputadas también ya tienen sus credenciales, el presidente y vicepresidente de la República ya tienen sus credenciales, el proceso ya se cerró, de manera de que no hay una retroactividad de la ley que vaya a hacer que ese proceso se regrese y que les quiten las credenciales o se anule lo que pasó. Ese es el primer tema. Pero entra en vigencia esa resolución del juez séptimo en esa parte que sí es aplicable, que es la suspensión temporal del comité. Me llama la atención que hablen del comité por formación del partido y del partido en sí mismo, de manera de que hay que ver, y hoy creo que va a ser el día, en qué va a ser para empezar, porque no nos vayamos a futuro. Desde el momento en que está suspendida temporalmente la personalidad del partido Semilla, pues eso surte efectos en el partido en términos generales, pero de inmediato vamos a ver cómo surte efecto en la actual bancada del partido Semilla. Ese es el primer paso y lo vamos a ver de plano que hoy que haya sesión de junta directiva en el Congreso, ya la presidenta del Congreso que finalmente como que quiere aparecer ya, como que quiere regresar a trabajar, ¿verdad? Pero una de las medidas que inmediatamente va a tomar es eso. ¿Qué significa? Si el partido temporalmente no es partido, no puede ejercer como partido porque está suspendido, pues bueno, no tiene derecho a estar sentado en la mesa con todos los demás jefes de bloque porque dejan de ser bloque. Si no son partido, no son bloque, temporalmente. Entonces no pueden estar sentados en la mesa sin voz y menos con voto en las reuniones de jefes de bloque. Tampoco tienen derecho a ser presidentes de comisión, de manera que las comisiones que ellos pudieran estar presidiendo tendrán que entregarlas y todos los beneficios que tiene una bancada como tal, como lo es sus oficinas de bancada, tendrán sus oficinas como diputados individuales, pero ya no como bancada, sus asesores como bancada. Todo esto lo estarían suspendido y prácticamente lo estarían perdiendo porque la suspensión va a durar hasta que la investigación termine. Y entonces la primera consecuencia va a ser esa. Claro, como estamos en esta etapa de judicialización de la política, yo esperaría ver que Semilla y sus abogados, por lo menos los de la bancada, peleen en contra, argumenten y vayan a tribunales en contra de la Junta Directiva del Congreso, pidiendo que si otros partidos políticos siguen teniendo estos beneficios a pesar de que fueron cancelados. Entonces, ¿por qué lo están haciendo solo con ellos? El otro tema es decir, no es lo mismo estar suspendido que estar cancelado de manera que suspendidos como partidos no significa que no existamos como partidos. Está suspendida nuestra, es tener que decir, ellos están suspendidas su personalidad de manera de que todo lo demás debería seguir normal. Ellos no podrán firmar como partido algún convenio, algún contrato, participar de alguna elección, o sea, todo ese tipo de temas, pero sus derechos adquiridos en el Congreso mientras no sea cancelado el partido, deberían ellos de pelear. Pero eso es lo primero que vamos a ver. Vamos a ver, de alguna manera, a raíz de este cierre, que se acabaron todas las impugnaciones que pudieran estar pendientes, aunque en mi criterio ya no cabían las impugnaciones, se terminó cualquier duda, cualquier tema que esté pendiente, el tribunal no puede en estos momentos ya entrar a conocer nada al respecto. Yo también creí que el tribunal iba a usar de pretexto, y era un buen pretexto, una buena razón, más que un pretexto, decir no podemos cerrar porque no tenemos las cajas con las actas de la primera vuelta, de manera de que no están en nuestro poder, hasta que nos las devuelvan, no vamos a cerrar el proceso, pero decidió hacérselo de tal manera de que estamos en este impasse. ¿Qué puede pasar ahora, además de la suspensión de semilla? Bueno, todo el mundo está en espera que el fiscal Currucichi aparezca con las pruebas de las que tanto habló. Es el momento que el fiscal Currucichi diga, aquí están las pruebas de que hay firmas falsas, de que hay firmas de personas que ya fallecieron, aquí están las pruebas de actas alteradas, es el momento de que él le entre a todos los pueblos, aquí están las pruebas de que el programa de informática en donde se metieron los resultados de los votos, está alterado, aquí están las pruebas de que el padrón electoral no es el correcto porque aparecen personas que están fallecidas o repetidas, o sea, es el momento de las pruebas, el momento de que realmente abra los procesos, como estuvo diciendo, y ahí será el momento de empezar a defenderse como partido, que es lo que le toca a Semilla, aunque esta parte que es penal, yo quiero insistir en que el derecho penal es personalísimo, es si una persona falsificó la firma de otra, esa persona que la falsificó debe pagar las consecuencias, y eso así es, y a través de un proceso donde debe ser citado, oído y vencido en ese proceso, en ese juicio como lo establece la privacía, digamos, judicial para empezar. Si el secretario de organización del partido de turno avaló estas hojas, entonces es esa persona, no es el partido en sí, que es lo que todo mundo cree, que si se comprueba que habían firmas falsas y esto y lo otro, entonces el partido va a dejar de existir, y en el peor de los casos, si el partido fuera cancelado, igual, ya los alcaldes fueron electos, y ya los diputados fueron electos, ya el presidente y la vicepresidenta fueron electos, y no necesitan ser miembros de un partido, o tener partido para asumir sus cargos, eso es otro tema que también está muy claro. Interesante, licenciado, con todos los elementos que he puesto sobre la mesa de discusión, vamos por partes. Número uno, es indudable, que en Río Revuelto ganancias de pescadores, y alguno de los sectores involucrados, ha tratado de victimizarse, de que está siendo objeto de una persecución penal, que esto no es legal, pero usted decía algo importante dentro de su importantísima introducción, y es que hay que respetar lo electoral, que se rige por una ley que tiene rango constitucional, clarísimo, pero también si hay un ilícito penal, por parte de alguno de los actores, no digo partidos, de los actores, personas, en el proceso electoral, pues la ley tiene que ser pareja para todos, la ley no tiene distinciones, no porque usted es de el partido X, Y o Z, o de tal elite política o económica, va a estar exento de que se le aplique la sanción, porque igual se le aplica a alguien que robó un alicate, una gallina, que también es el que está cometiendo. Y como hace rapidez, que alguien se robó millones en una carretera. Sí, sí, exacto, y ahí están, están saliendo, y entonces, pues, ¿cómo podemos entender esto? Tenemos que admitir que parte del problema de lo que está sucediendo en este país, y en gran parte, y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es la administración de justicia, ¿verdad? Gracias. Ni es pronta y cumplida, ni es honesta, ni en estos momentos en manos de magistrados, y no, en el caso de los magistrados de sala y de apelaciones y todo, pues no es culpa de ellos, pero en magistrados que ya debieron haber entregado su cargo hace cuatro años, pero mire, mire qué terrible, ya estábamos mal hace, bueno, qué sé yo, en el 2010-11 presentaron la primera reforma constitucional para cambiar la administración de justicia, y en aquel entonces la firmaron todos los partidos políticos y no separó el trámite, y después vino las reformas impulsadas con la CICIC y por ser impulsadas con la CICIC, más que le adhirió todo el tema del derecho paralelo, de hecho, han dicho que la reforma judicial no se lleve a cabo, una reforma judicial que tal vez no hubiera sido necesaria si no hubiéramos hecho las reformas a la Constitución, digo, habíamos hecho, aunque no le hicimos nosotros, sino nosotros la criticamos, las reformas constitucionales del 93, que hicieron que se perdiera todo aquel espíritu del constituyente, y que venía desde antes, ¿verdad? cinco años es el periodo que habíamos dejado los constituyentes, y haberlo regresado a cuatro, el periodo constitucional grave, lo he dicho muchas veces, porque no se cambiaron las fechas de elección en el Congreso de otros cargos, y ahora resultó que un mismo equipo, ¿verdad? eligió a todos los cargos sabios, y por haber magistrados, contralor, ¿verdad? Corte constitucional, todo, todo, le ha tocado elegirlo a este grupo, por no haber hecho estas reformas, el sistema de administración de justicia en Guatemala es pésimo, ¿verdad? por muchos esfuerzos que se quieran hacer, se ha fortalecido al Ministerio Público, pero el Ministerio Público también, digamos, se ve debilitado, pero regreso al tema, es porque legislamos casuísticamente, ahora legislemos aquí, ahora legislemos allá, dos, porque la ley no se aplica como debe de ser, porque no se respeta a la Constitución de acuerdo a lo que debería de ser, y porque jugamos mucho en un tema llamado la impunidad, y entonces a raíz del tema de la impunidad estamos acostumbrados a que los juicios se arranquen, pero se queden muertos, ¿verdad? para hablarlo en buen chapín, nunca hay una sentencia, ahí están el proceso parado y parado y parado, por diferentes circunstancias que permite a los abogados hacerlo, se van a un amparo, se van a otro recurso, se van a otro y tardan un montón, pero en pocas palabras, cualquier denuncia que entre al Ministerio Público, y que el Ministerio Público considere que sí cabe un, se ha cometido un delito, en ese momento el Ministerio Público tiene que darle trámite, y una vez que le dé trámite a la presente a un juzgado, dice ahora proceso, tiene que llegar a sentencia, eso en definitiva, y esa es la parte en la que estamos ahorita, en donde tiene el Ministerio Público esa obligación, el fiscal Curuchiche tiene la obligación de sacar las pruebas, y decir aquí está, es de esto que los estoy acusando, citar a las personas que están acusadas de haber falsificado firmas, o de haber falsificado el padrón electoral, de haber falsificado los datos, de lo que sea que se usa, para poder defenderse como debe ser, para ser citado, oído, y vencido en juicio, o definitivamente dar una sentencia absolutoria, si es que, o declararlo sin lugar, sin causa, qué sé yo, hay tantas formas de que agarre, de que acabe el sistema, lo cierto es que, ahorita estamos en una parte mediática, esos de semilla falsificaron firmas, bueno, qué firmas, en dónde están, dónde están las pruebas, cuándo fue, porque, en todo caso, venimos arrastrando, con esto, con todos los partidos políticos, todos acusados de falsificar firmas, acusados de alterar actas, acusados de no cumplir los requisitos, yo diría que, que un tema que debió haber salido a luz, hace cuatro años, hace, hace, hace cinco años, cuando los partidos estaban en inscripción, el, el trámite es, mire, aquí hay unas firmas que no coinciden, y le devuelvo el trámite, mire, esa firma no coincide el nombre con la firma, la firma no se parece a lo que está en el DPI, esa DPI está malo, y se le devuelve, eh, el expediente, para que saque esas hojas, de ahí, eh, mire, eh, si estas firmas, eh, son de un difunto, bueno, quién fue el responsable de falsificar la firma de alguien, que fundió, busquemos al culpable, a los responsables, caso por caso, un tema que no se hizo, hace cuatro, cinco años, cuando Semillas se inscribió, y que no se hizo con otros partidos, a excepción de, de, de FOP, hay unos cuantos que fue como escogido, de cómo lo iban haciendo, y en casos totalmente diferentes, en el caso de FOP, era en el acta de, 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 que se levantó para poder convertirse en un comité por formación del partido, entonces ahí sí hay un notario involucrado, eh, eh, que le dio, digamos, el visto bueno a esas firmas, o sea, realmente hay mucho detalle que entrar al tema, y esa es la hora que llegó, pero todos los casos que están abiertos en el Ministerio Público, tienen que seguir su proceso, y todos los casos que están en el Ministerio Público, tienen que citar a las personas involucradas, que es un tema que no han hecho, para que se llegue realmente a una sentencia, y todo aquel que salga culpable, debe cumplir, eh, la sentencia que se mande, y todo aquello que sea mentira, debe aclararse que es mentira, que no hay pruebas suficientes, y terminar con el proceso, eso es lo que tocaría ahorita, y salir de esa parte mediática, de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y al final, ¿verdad?, el lobo nunca viene, y cuando vino, ya pues nadie estaba listo, pues yo creo que...